Hola, aquí es la historia de mi viaje a Costa Rica. El mes pasado yo fui a estar tarde al aeropuerto. Lo está muy lejos. Mi mamá me hizo una maleta para mí y yo dejé mi casa. Yo fui al aeropuerto. La mujer facturó el equipaje y me di un boleto a mí. Yo empecé caminando a pasar por seguridad. Yo caminé a la puerta. Los pasajeros hicieron cola para el vuelo. Yo di a la auxiliar de vuelo mi boleta y aboré en el avión. En el avión yo pensé de las cosas yo quería hacer. Yo quería ver los colabríes, las orquedas, los volcanes, el río Pacuari y las aguas termales. Yo quería verlos porque los están muy interesantes. El avión llegaba en el aeropuerto. Fue al reclamo de equipaje. Yo tomé un taxi a el hotel. Yo le usé dormir. Yo dió mi llave por la recepción. Yo la usé abrir la habitación. Yo vi las atracciones. Las fueron muy bonitas. Yo tomé fotos. Los tomé muy bonitos. Costa Rica fue muy divertido. Yo no lo espero ir otra vez.